La Guardia Civil nos dice que le han lanzado cuatro dardos tranquilizantes, de ellos le han dado tres, pero aún así el toro ha seguido corriendo por estos campos de Alfamén durante más de tres horas. Todo el pueblo volcado para conseguir capturar a este toro que ayer, sobre las 7 menos 10, salía de un festejo taurino de Longares. Enseguida les presentamos a este grupo de amigos jaragozanos y jubilados muy saludables. Se reúnen dos días a la semana para andar más de 15 kilómetros, una ruta que denominan la Ruta del Colesterol y que hoy les acompañaremos. Y por la hora que es ahora mismo ya podríamos merendar, ¿verdad? ¿Qué les parece si unimos pan y cerveza? La combinación suena muy bien, pero seguro, Lidia, que sabe mejor. Tú ya lo has probado. Bueno, que sí lo he probado. Sabe mejor. Sabe buenísimo este pan, Alba, que tengo aquí entre las manos. Fíjate, en este ratito de espera ya llevo media barra. ¿Qué te parece? Bueno, está exquisito. Y es que gracias a dos empresas zaragozanas se ha podido desarrollar este nuevo tipo de pan, pan de bagazo, que aprovecha el cereal que se utiliza para la elaboración de la cerveza. Pero esto, quien nos lo va a contar estupendamente es un maestro cervecero. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Podemos decir que todo empieza aquí, ¿verdad? Ahí en esa cubeta enorme que tenemos. Exacto. Comienza en la caldera de cocción, de cocción de la malta. La malta es el cereal que hemos germinado, que hemos tostado, hemos molido y ahora estamos cociéndolo, haciendo una sopa donde intentamos disolver todo el almidón. En esa sopa hay cereal, ¿verdad? Hay cereal. Malta de cebada. Que es la que tenemos aquí, que tienes en las manos. Aquí delante y que es la que hemos estado germinando durante siete días. Y una vez que ya este cereal no sirve para seguir elaborando cerveza, ¿qué hacemos? El concentrado de proteína y fibra, que es lo que separamos en la filtración, es lo que hemos cedido a Pani Shop desde la zaragozana para que puedan hacer un pan tan rico como el que has probado. Y en esa máquina, vamos a acercarnos hasta ella, es donde se separa este bagazo, que es con el cereal que hacemos este pan, ¿verdad? En esta máquina se separa. Aquí se separa el líquido dulce, que es el mosto cervecero, del bagazo, que es el concentrado de proteína y fibra, que pasaremos para hacer pan. Y aquí está prácticamente seco, ¿verdad? Pero esta máquina trabaja mucha temperatura. Está a 80 grados. Hemos extraído toda esa cantidad de azúcares con agua a 80 grados. El cereal está calentito, calentito. Y toda esa cantidad de bagazo, decíamos antes, me poníais un ejemplo, que yo creo que es muy interesante que me lo comentes para que la gente lo entienda, ¿no? Como cuando exprimimos una naranja para hacer un zumo. Exacto, es la fibra que queda después de haber exprimido la naranja, después de haber exprimido esa cebada malteada que hemos cocido. Claro, y decíamos, con todo esto, que es una pena, ¿no? Porque es muy rico nutricionalmente hablando, había que hacer algo. Había que hacer algo más rico de lo que hacemos ahora todavía. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar ahora con Jorge, que vamos a llegar ya al producto terminado, que es con el que yo he empezado, con este pan tan rico. Jorge, buenas tardes. Había que hacer algo. Tras varios meses de investigación, habéis desarrollado este pan, que además de ser riquísimo, ¿por qué es tan innovador? Bueno, el pan de bagazo en realidad es un pan, llamémoslo con cebada o de cebada. La cebada es un cereal muy difícil de panificar, muy complicado, y de hecho casi no existen panes de ese tipo. Solamente a través del bagazo hemos podido hacer un pan como este, que no solamente nutricionalmente es muy interesante, tiene un alto contenido de fibra, tiene un muy bajo contenido de sodio, un alto contenido de proteínas, proteínas propias de la cebada. Nutricionalmente es un pan muy interesante, y sobre todo es un pan exquisito, muy sabroso, como tú misma has podido ya degustar y valorar. Degustar, eso es. Dime, Alba. Oye, y lo que todos nuestros telespectadores estarán preguntando, ¿el sabor recuerda de alguna manera tú que lo has probado a la cerveza o no? Pues mira, lo bueno de este pan, que es lo que hablábamos mientras me he comido esta media barra ya, esperando, es que tiene las propiedades de un pan integral, pues mucha fibra, es sin colesterol, como ha dicho Jorge, bajo en sodio, en azúcares, pero no recuerda un pan integral, es que es igual de rico y de crujiente y de sabroso y de oloroso, porque qué pena que no lo podáis oler, pero la miga huele rica, rica, y sabe igual que un pan blanco, o sea, no te da la sensación de que estás comiendo estos panes integrales que a lo mejor son más sosos, menos sabrosos, ¿verdad Jorge? De hecho, es curioso que en distintas catas sensoriales a veces se detectan notas de hinojo, notas de anís, de campo, todo ello proveniente a través de la cebada, y esto le confiere a este pan unas tonalidades muy distintas a los panes que habitualmente conocemos. Es un pan, como tú bien dices, de un alto contenido de fibras, pero no nos da la sensación de ser un pan, llamemos la integral clásico, y es un pan que sacia mucho, es un pan exquisito. Bueno Alba, pues mira, aparte que es buenísimo, si es rico en fibra, bajo en sodio y en azúcares, rompemos el mito de que el pan no engorda, así que para cenar, pan de... ¿Vagazo? Vagazo, eso es, todas las tardes. A probarlo todo el mundo, ya lo saben, gracias Lidia. ¿Todas estas pastillas se tiene que tomar usted, Lorenzo, cada día? Cada día, eh... empiezo por cuatro por la mañana y acabo por tres por la noche. Hoy sabremos si la vida de Lorenzo, de una persona que padece diabetes de tipo 2 desde hace 10 años, ha cambiado gracias a la operación a la que fue sometida ayer y a la que nosotros pudimos asistir. En unos minutos lo vemos. Tú tienes un bar, que estamos viendo allí, llevas cuatro días trabajando de una forma un poco regular, claro. Como podemos, aquí cogiendo agua del grifo esto que nos han puesto, y pues eso, sin poder utilizar los baños la gente, y así vamos, como podemos, creo. Enseguida vemos cómo han sufrido sus vecinos ese corte de agua, pero antes saludamos ya a nuestros compañeros de informativos para que nos avance las principales noticias. Hola, Javier. Hola, Alba.